El municipio de Funes recibió con beneplácito las propuestas de la candidata por el partido de la U a la Cámara de Representantes, Teresa Enrique Rosero. Funes necesita inversión en todos los sectores, en infraestructura, en el sector campesino, ese fortalecimiento, necesita trabajo social, ese compromiso con las políticas públicas que acompañen las causas sociales de este municipio. Pero estamos seguros que con la ayuda de Dios lograremos sacar adelante esta aspiración para poder lograr esa inversión que tanto necesita este municipio. Trabajar por el fortalecimiento del sector campesino es una de sus principales propuestas. Pues yo sí votaría por Teresa Enríquez para que ella, como representante allá de los campesinos, nos apoyen ya con proyectos beneficiosos para todos los campesinos. Es apoyar al campesino funeño, al campesino nariñense, a todo el adulto mayor, a la niñez. Por eso vamos a apoyarla a ella el 11 de marzo. Porque siempre ha sido la amiga de todos nosotros y siempre tendrá que seguir siéndolo. Como somos apoyados al doctor John Henry, vamos a apoyarla a la doctora Teresa. Gracias.